Música Amigos de Orbita Rock, estamos en los 25 años de Rock al Parque y estamos aquí con Morfonia una agrupación que lleva más de 20 años, como 26 años en este medio ¿Qué se les viene a la cabeza cuando uno les dice colegio, universidad? Porque ustedes tienen muchas historias de eso Pues colegio fue hace mucho rato, universidad me acabo de graduar, entonces la tengo fresquita De colegio ustedes se formaron, formaron la agrupación, empezaron unos poquitos, empezaron a traerlos, a traerlos, a hacer la música ¿Cómo fue este proceso? Bueno pues fue un descubrir, descubrir lo que queríamos ser, a donde queríamos llegar Y fue hacer el camino para llegar a esto, a vivir de lo que somos ¿Cómo es formar esta familia tan grande, tener tantos integrantes y que todos funcionen al mismo tiempo? Pues no es nada fácil, nos ha tomado, yo creo que 26 años en entender un poquito más o menos cómo lograrlo No es tan fácil tener una banda de rock, es más fácil tener un matrimonio y yo me he separado ya dos veces, entonces imagínate Yo creo que es como de, no sé, es como de escuchar lo que va pasando Y afortunadamente como que decidimos ser dos cabezas en este momento Antes éramos una banda grandota y tocaba tomar muchas decisiones entre mucha gente y era muy complicado Ahoritica estamos tomando las decisiones los dos y el equipo de trabajo que tenemos es increíble Son muchachos súper talentosos y con muchas ganas de, son súper proactivos Entonces ha sido muy fácil Yo creo que esa es una de las razones por las cuales puede seguir Es también rodearse de gente, de gente que pone el corazón en las cosas Que quiere hacer las cosas, que quiere que sucedan Y eso es un parte del secreto, digámoslo así ¿Cómo se sintieron estando en Tarima? ¿Qué esperaban antes de subirse? ¿Y qué sorpresas se llevaron? Pues yo estaba muy nervioso, antes de subirme casi no pude dormir Y pues durante el concierto ya no pensé nada, solamente sentí y estuvo increíble Ver a la gente ahí como disfrutando, tanto como uno Sintieron como la honestidad que estábamos votándoles ahí como, como Estaba pasando algo real y fue muy bonito ¿Qué es estar en los 25 años de Rock al Parque? Diciéndole feliz cumpleaños No, felices de que nos hayan invitado a la celebración Para nosotros es nuestra casa El festival realmente es algo que no solo nosotros le hemos aportado al festival Sino el festival nos ha aportado a nosotros muchísimo Nos ha hecho crecer y nos ha creado como músicos y nos ha dado muchas tarimas Eso para nosotros es importantísimo por eso estar acá A ustedes muchísimas gracias por hacer parte de Rock al Parque Por hacer parte de esta vida musical de Bogotá, de Colombia Y me gustaría que por favor invitaran a todas las personas de Orbita Rock Para que los sigan en sus redes sociales Bueno amigos de Orbita Rock, nosotros somos Morfonia Estamos lanzando un nuevo videoclip que está en nuestro canal de Youtube Que es Morfonia Oficial La canción se llama Lo que soy Fue realizada por un equipo de trabajo que se llama Happy Design Unos realizadores que están haciendo animaciones increíbles Víllenlo También está el fanpage que es Morfonia Está el Instagram Morfonia Oficial Twitter Morfonia Oficial Todo por Morfonia Oficial lo encuentran Ahí están Para que estén pendientes de todo lo que está pasando Un saludo para Orbita Rock y conéctense con Morfonia Que hay mucha música ahí para escuchar Ellos son Morfonia, Orbita Rock, 25 años, Rock al Parque